Nunca imaginé Cada fin de semana La Peña Taquillagta Está más interesante Este sábado 26 de Enero Presenta Cada día que pasa más Yo te quiero Al tunantero más apasionado Tony Boss Triste recorrí el baile de Jaúja Tony Boss Exclusivo Corrí el mes un 20 de Enero Gaitán y su banda Sin Fronteras Eres tu cangallo Y con toda la variedad musical Los Cinco del Taquillagta Este sábado 26 de Enero Desde las 7 de la noche Ubícanos en la avenida Nicolás Aillón A dos cuadras del Óvalo de Santanita Frente a Navarrete Informes al 987-5138-63